La Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside el Máster Jorge de Marchi, informa que durante el mes de enero se realizan entrenamientos físicos en el marco de la pretemporada 2016 con actividades supervisadas por los principales danes de la entidad. La actividad oficial dará inicio el 6 de febrero con la puesta en marcha de la primera Masterclass y exámenes para todas las categorías danes y gups y la cita será en el Club Apolo de Empedrado. En tanto, el 29 de febrero de 2016, como ya es costumbre, se concretará el 12º Torneo Internacional de Paso de la Patria, que convoca un gran número de competidores de la región y de países limítrofes.